Me acuerdo que este tema estaba haciendo grabado en Manhattan, en New York, en Estados Unidos, en el Bronx. Y entonces me dice, che no salgas de noche porque tenés cuidado porque no salgas de noche. Tenés cuidado, juega deportivista. No, loco, yo qué problema puedo decir, yo no tengo ningún problema, no jodo a nadie, me tienen que joder a mí, nadie. Entonces me meto en la caminante y ahí voy. No di vuelta Era bien negro Primero lo vi a él Porque Mira, todo oro O algo brillante y amarillo Y acá va a tener Y me dice ¿Vos no lo sueles? No Bueno, ahora pasa Pero no pasa y no va a morir Bueno Y entonces ahí me di cuenta que atrás estaba en chile Todo me tiraba así Pero No ha pasado nada Entonces en ese momento Que estaba ahí en el promes grabando Este Me pasa a ver un amigo De muchos años Esto fue en el 94 Este En la grabación de Hombre de Dios Y me dice Acá Acá estamos Y vine a saludar Oh, ¿qué tal? Bueno, acá Vamos a grabar este tema Estamos grabando este tema ¿Querés que me está en el vasco? Sí, no ¿Cómo no? Y bueno ¿Querés que me está en el vasco? ¿Qué tal lo querés practicar? Bueno, vamos a grabarlo Pablo Santos Pablo Y hago De una sola toma Lo que está en el disco Impresionante Vamos a cantar este tema Cuando estés Perdida Bajo el cielo Triste y gris Y nada Nada te vaya bien Pon tu pensamiento en mí Y nombrame sin más Recuerda Siempre tendrás Mi amistad Llámame Búscate Y al lugar Que quieras iré A tu lado Estaré Todo lo que tienes que hacer Es sentir que no te olvidé Soy tu amigo Tu amigo fiel Cuando estés Vencido Y no encuentres paz Mira dentro tuyo Y me encontrarás Piensa otra vez en mí Y pronto allí estaré Tú lo sabes Soy tu amigo fiel Llámame 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 Búscame Y al lugar Que quieras iré A tu lado A tu lado Estaré Estaré En medio En medio En medio de un incierto En medio de un incierto Sabes Y es que se puede Es sentir que no te olvidé Soy tu amigo Conmigo fiel Conmigo fiel Conmigo fiel Conmigo fiel Y a tu lado